Hoy me siento que es el mejor día de mi vida. Hacía tiempo que lo esperaba. Me voy a acostar a dormir a patas abiertas y un solo sueño. Porque hoy me siento seguro de que tengo mi parcela, que nadie vaya a molestarme. El que tiene estas manos hoy en día tiene 100 años más de vida. Se le agradezco hasta que me muera. Y me sentí totalmente alegre cuando pude saludar a nuestro presidente. ¡Hasta lo abracé! Nunca le había dado la mano a un presidente, pero se le dio a un presidente con buenas cañas. ¡Gracias! ¡Gracias!